Al inicio de nuestra era, en el planeta habitaban 200 millones de personas. Durante los siguientes 19 siglos, la población aumentó lentamente. Sin embargo, en los últimos 90 años, ha crecido hasta llegar a 5.500 millones de personas a nivel mundial. En nuestro país, cada año nacen 2.400.000 mexicanos. Crecer no significa ser muchos, sino mejores. Consejo Nacional de Población, para que vivamos mejor.